Esto de aquí es el correo ¿Podemos hablar de eso? ¿Podemos hablar del maldito correo? Por favor, moriría por hablarte del correo todo el día, ¿ok? Pepe Silvia, ese nombre me aparece una y otra vez Los correos de Pepe vuelven a mí Pepe Silvia, Pepe Silvia, cada día Mira el correo Toda esta caja de Pepe Silvia Entonces dije, debo encontrarlo Tengo que ir a su oficina y poner el correo en las malditas manos del chico No va a tenerlo y va a seguir volviendo Entonces voy a la oficina de Pepe ¿Y qué encuentro ahí, Mac? ¿Qué es lo que encuentro ahí? El tiempo de hablar se acabó Es hora de presionar botones Tu máquina voladora es impresionante, Dr. Eggman Pero afrontémoslo ¡Nunca vas a atraparme! Confianza El sustituto de la inteligencia Sonic, puedes usar tu supervelocidad en todo menos sin Maddie y Jimmy Sí, pero el trabajo del Dr. Octavio se ayudará a millones Estoy justo donde quiero estar, donde debo estar ¿Y tú comes pollo, Morty? ¿Qué carajo crees que les pasa? Es un universo frío, marica Los matan en una granja, Morty Si vas a venirme con un discurso de moralidad Primero vigila lo que metes en tu maldita boca, Sopenco Ve ya a este vegano una pendejada así Y no me metas No es mi problema ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Recuerdo que ayer tuve una conversación tonta con la señorita Kaya Y después jugué con Pimiento y los demás antes de irme a dormir Pero no recuerdo nada después de eso ¿Acaso a estos tipos también les pasa lo mismo? Me alegro que preguntaran Soy Usopp, el líder de una tripulación pirata que gobierna todo el mar de Liz Blow Tengo la eterna veneración de la gente Y es por eso que todos me llaman Capitán Usopp Pegueta, ¿es esto realmente necesario? El es... no lo sé El solo... hace cosas, ¿sabes? Que tú no puedes No puedo ir por la vida probando el mismo sabor una y otra y otra y otra y otra vez Pero no te preocupes, el tío Nappa está aquí para ayudarte Consejo número uno Lo que sea que hagas No sacudas al bebé ¿Qué? No lo agarres por los brazos Y lo sacudas con mucha fuerza Y le grites, eres débil, inútil Y nunca te convertirás en rey ¿Por qué? ¿Por qué habría de...? Créeme, le darás un complejo ¡Ay no! ¡El dueño del hogar va a enfadarse muchísimo conmigo! Solo limpiébó la ventana, me di un tropezón y me resbalé ¡Ay! ¿Qué? ¿Debo hacer? ¿Qué debo hacer? Estoy bien frito ¡Yotaro! Supe que tú estás en Star Platinum despertó hace apenas unas cuantas semanas En otras palabras, eso quiere decir que no podrás usarlo siendo un niño ¡Serás solo un pocoso común y corriente!